En Lima, Perú Seguimos recorriendo Costa, Sierra y Selva Junta Internacional Usted, Luna Por todo el Perú Uy, so, mi querido Maestro Jalatrifa, vamos a ir ¡Ey! ¡Así! ¡Viva que se va! ¡Saludos a ese vasito de Jolidol! ¡Maestra! ¡Felicita Huancaya, real! ¡Te quiero mucho! Ya no llores más Si lejos quedó Pronto volarás Pronto volverás A tu señorío Pronto volarás Pronto volverás A tu señorío Pero no olvidé Buscarme a mano Se fue sin decir Por la madrugada Alza ya tu vuelo Busca ya tu nido Y cuida de tu nido Júculina Júculina en saquero Júculina en saquero Saludos a la madrugada Saludos a la madrugada Saludos a la madrugada Saludos a la madrugada ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Están cumpliendo allí No hace vida Están celebrando lo máximo Porque recordar es volver a vivir ¿Sí o no? Así es Por supuesto ¡Así! Saludos Con este vasito de racumbi ¡Ay, ay, ay! Y gran amigo ¡Fraquito Valverde! ¡Así! ¡Rigo! ¡Carlos Alberto! ¡Alberto Salvador! ¡Carlito Zúñiga! En Guarianga, Perú ¡Juaniego Zúñiga! Ya no llores más Si lejos quedó Pronto volarás Pronto volverás A tu señorío Pronto volarás Pronto volverás A tu señorío Pero no olvidé Tú ya me amado Se fue sin decir No me amando nada Alza ya tu vuelo Busca ya tu nido Y cuida de tu nido Cucurí mensajero Así, así La gente del estado Maryland Estados Unidos La gente de Guadalupe Vamos Ahí Qué bonita ocasión Y qué bonitos éxitos Adiós Gracias Gracias Gracias